Yo soy así Mi forma de hablar No soy buena, soy mala No puedo ser mejor Quierame tal como soy Con mis noches y mis días Con mi manera de amar Con mis penas y alegrías Quierame tal como soy Y si no seguí adelante Nunca encontrarás amor Más amiga, más amante Quédate amor pero antes Quierame tal como soy Piénsalo bien Es la cruel realidad No te engañes No hay nada que hacer Soy buena, soy mala a veces Y así es como voy a ser Yo soy así Es mi forma de ser ¿Qué te puedo decir? Amor Soy buena, soy mala a veces Y así es como voy a ser Quierame tal como soy Quierame tal como soy Con mis noches y mis días Con mi manera de amar Con mis penas y alegrías Quierame tal como soy Y si no seguí tal como soy Nunca encontrarás amor Más amiga, más amante Quédate amor pero antes Quierame tal como soy Quierame tal como soy Quierame tal como soy Con mis noches y mis días Con mis noches y mis días Con mi manera de amar Con mis penas y alegrías Quierame tal como soy Quierame tal como soy Y si no seguí adelante Nunca encontrarás amor Más amiga, más amante Quédate amor pero antes Quierame tal como soy 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 Quierame tal como soy